Decenas de balsas cruzan normalmente a cada minuto el río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala. Los pobladores de la zona usan el río para ir de un lado al otro, cargando productos con los que algunos comerciantes abastecen sus negocios. Pero el movimiento se ha visto alterado desde hace tres semanas por la presencia de uniformados armados en la ribera mexicana y por la nueva disposición oficial de cruzar por el punto de control en el puente. Todo el tiempo ha sido el pase libre de aquí para allá y de allá para acá. Nunca hemos tenido problemas con eso. Hasta ahora, pues ni modo, tenemos que acatarnos la ley y la ley manda aquí. Miembros de la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración solicitan identificaciones a todos los que cruzan. Un agente que pidió mantener su identidad en reserva aseguró que si las personas son fronterizas no hay ningún problema. Pero si se detecta a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua u otras nacionalidades sin papeles migratorios, el protocolo indica detenerlos y trasladarlos a la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, donde son retenidos hasta concretar su deportación. El despliegue, que incluye la movilización de 6.000 soldados al sur de México y ha alterado la vida de esta región, fue la respuesta de las autoridades mexicanas a las exigencias del presidente estadounidense. Donald Trump amenazó con represalias comerciales a su vecino del sur si no reducía la escalada de migrantes centroamericanos indocumentados que pasan por su territorio con destino a Estados Unidos. Datos de Washington señalan que la cifra de migrantes que llegaron a su frontera sur bajó de 144.000 en mayo a unas 100.000 en junio. En un efecto colateral, la caída en el flujo de migrantes ha repercutido en la economía de la zona. Se ha afectado bastante el negocio, pues, bastante, porque imagínense de que está bien baja la venta, porque los negocios de acá dependen de la gente que entra de Guatemala. Ajá. Entonces ahorita se ha visto bastante el cambio y el negocio bien bajo, porque ya la gente pues ya no entra. El lunes 22 de julio fue la fecha acordada por Washington y México para evaluar los resultados de las medidas migratorias.